días. Lamentablemente, pues fue maltratado, golpeado, amenazado y abandonado en la carretera vieja Caracas-La Guayra. Yo no conozco a Jesús Medina, como lo decía ayer en el comentario, pero gracias a Dios regresó a su casa. Bueno, está relativamente bien, está vivo, amenazado, eso sí. Y eso es terrible. Y ojalá en Venezuela estas cosas no sigan ocurriendo. Que un periodista, por denunciar un hecho, sea víctima de una agresión tan brutal como esa, de amenazas, vengan de donde vengan. Y ojalá las autoridades puedan determinar quién dio la orden de hacer esto, quién está detrás de esta agresión contra Jesús Medina, que es una agresión contra la libertad de expresión, contra el periodismo venezolano y contra el derecho de los ciudadanos de estar informados. Por supuesto, da terror saber que hay gente que manda a hacer cosas de esas. y yo espero que las autoridades realmente actúen con firmeza y que no exista ningún gramo de impunidad en este caso y que sean presentados los nombres de los responsables de estos actos. ¿Quién fue? No sé. Pero, obviamente, alguien que se sintió afectado por las informaciones que fueron divulgadas por este colega periodista. Así que, bueno, mi solidaridad con él, con su familia, con el gremio periodístico. Y, bueno, espero, pues, que las autoridades nos den la satisfacción de que en este caso, al menos en este caso, no exista impunidad. Hasta aquí mi comentario, que no era el comentario que hago, probablemente, los lunes. Hoy es martes, pero no podía dejar, pues, de hacer un comentario sobre este caso. John Goycochea, nuestro invitado. Gracias, John. No, por favor, gracias a ti. Tú no sabes el placer que tengo de estar aquí y estar al frente de todos los venezolanos al fin. Bueno, la verdad que fue más de un año y tanto preso, ¿no? Muy duro. Muy preso e injustamente preso. Un año y dos meses, casi un año y tres meses, con una orden judicial de libertad desde hace más de un año, sin una acusación fiscal. Es decir, sin poder ni siquiera saber qué delito tenía, como para yo calcular, mira, me faltan tres años, me falta un año, sino con la zozobra personal de no saber si iba a poder criar a mis hijos, si iba a poder salir de allí, por quién me tenía preso, cuál es el interés detrás de que tenían preso, porque, evidentemente, un preso político es un preso del gobierno, pero el gobierno tiene miles de fracciones. Entonces, uno, cuando está allí, te pone a preguntarte, ¿no? ¿Quién te tiene preso? Realmente fue una situación muy difícil que viven hoy 353 personas, en el caso de los presos políticos, pero que viven miles de personas en Venezuela que no son presos políticos, sino presos comunes. Fíjate, John, a ti se te acusó de cargar unos explosivos, un cinturón explosivo, unas cintas explosivas, en fin. Caso parecido al que le señalaron a Carlos Mello también, que salió mucho tiempo antes que tú. Producto también, pues, de que se hizo una denuncia muy intensa sobre esa situación. En tu caso, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo te detienen? ¿Y qué fue lo que encontraron en tu carro? A mí me detienen de una manera de película. Yo iba por la autopista saliendo del túnel de la Trinidad y se me para enfrente, me recorta a la velocidad una camioneta blanca. Y yo ahí mismo pienso, me van a secuestrar. Se bajan dos personas con armas largas y de pronto veo que alrededor de mí se paran muchos más carros, 10 carros, 12 carros, igual bajándose todos los hombres con armas largas. Digo yo, no, esto no es un secuestro, voy preso porque yo no soy Lorenzo Mendoza, quien me va a secuestrar de esta manera. Bueno, a partir de allí empezó un proceso en donde la verdad es que pasé unos primeros días terribles, bajo unas condiciones deplorables. Luego estuve aislado casi un mes, sin poder hablar con mi familia, no se me permitieron llamadas. Pero de verdad, Vladimir, todo eso en detalle yo lo voy a contar seguro, porque eso es historia de Venezuela, lo mío y lo de todos los demás. Pero hoy yo quisiera hablar de otra cosa. Yo quisiera hablar de futuro, porque tú en un año, un año con la cabeza dándole y dándole y dándole, y si algo me permitió a mí tener la fuerza para salir de ahí bien, para salir de ahí con energía, es pensar que este país tiene futuro. Y yo quisiera dejarle a los venezolanos, si hay un mensaje en mi detención que yo quisiera dejarle a los venezolanos, es que todo se supera, todo pasa. Pero fíjate, antes de entrar en el tema que tú quieres abordar y que yo también quiero abordar y que los venezolanos quieren escuchar, necesito precisar algunas cosas. Sí, por favor, adelante. Hace un tiempo, hace unos meses, supimos que el gobierno de España tenía todo listo para que tú te fueras a España, te fueras en calidad de asilado político, además tú tienes nacionalidad española. Incluso entiendo que hubo una reunión de Jorge Rodríguez con tu familia, donde todo esto se acordó, pero al día que ibas a salir, no saliste. Y le dijeron a tu familia que tenía que esperar 24 horas y que eso se iba a resolver en horas. De eso pasó, transcurrió mucho tiempo y se quedaron ustedes pues con las maletas hechas, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que cambió para que en lugar de irte a España, te vinieras ahora a presentar como candidato a la alcaldía del municipio de Latín? ¿Tú quieres que me metan preso otra vez? No, si lo puedes responder, lo respondes. Si no lo puedes responder, no lo respondes. Sí lo voy a contestar. Yo te debo preguntarte. Voy a contestar hasta donde te puedo contestar. Entiendo que hay medidas cautelares y no conozco los límites. Sí, tengo medidas cautelares y tengo prohibición de hablar de mi caso. Pero yo creo que el país se merece una explicación de eso y yo mismo la quiero dar porque yo también me la merezco. En efecto allí se acordaron en varias oportunidades, no una ni dos, sino en varias oportunidades durante los procesos de diálogo se acordó mi salida. Ahí hubo compromisos para mi salida. Eso no se cumplió. No se cumplió porque había diferencias de opiniones entre las personas responsables de que yo estuviera preso. Personas, por supuesto, del gobierno. No puedo decir quiénes y la verdad es que no viene al caso porque además yo tengo la firme determinación de salir de la cárcel sin odio y sin retrovisor. Yo no salgo de la cárcel con retrovisor y sin odio y si hay algo a lo que yo renuncio en función al futuro de Venezuela es a la venganza. Pero bueno, ahí hubo un abuso de poder y eso me costó un año y dos meses de cárcel. En efecto, ahí se habló durante el diálogo de que yo me fuera a España, pero yo siempre he querido quedarme aquí y he tratado de buscar todas las medidas posibles de quedarme aquí. Si esa era la única manera de salir, por supuesto que me hubiese ido porque ahí pudriéndome en una cárcel no tenía ningún sentido. Pero gracias a Dios pude lograr quedarme en Venezuela. Y yo a mí me agarraron preso habiendo llegado del extranjero después de estudiar un posgrado. Tenías poco tiempo. Tenía un mes y medio. Yo había llegado de mi posgrado y a un mes y medio me agarraron preso. Yo me pude haber quedado en Madrid. Yo me pude haber quedado en Estados Unidos donde hice mi posgrado. Pero yo escojo, escogí y volvería a escoger estar en Venezuela. Hoy puedo dar las gracias a Dios de que estoy aquí junto a los venezolanos y sé que es el peor momento de los venezolanos y sé que es el peor momento para vivir en Venezuela. Y sé todo el sufrimiento, la inseguridad, el horror que se está viviendo en el país. Pero yo vine a cargar la cruz con los venezolanos. La cargo, la acepto y estoy seguro de que vamos a renacer. Conversamos con Yongo de Cochea. John, una de las denuncias que hay con respecto a la situación de los presos políticos en Venezuela es que no les permiten tomar sol. Que los tienen aislados, que los tienen en situación de reclusión muy deleznable en muchos casos o que el tiempo para tomar sol es muy corto. Y te veo completamente colorado, como dirían, como se decía antes. Precisamente por eso. Precisamente por eso. Yo estaba en una celda sin ventanas. Yo no tenía ventanas. Entonces no podía no solamente salir, sino podía ver el sol. Y bueno, el sábado amanecí en casa de mi mamá. Y lo primero que vi en la ventana fue sol, unas nubes, unas matas verdes. Y bueno, le di profundas gracias a Dios y pasé todo el día en el sol. Yo creo que si hay algo por lo que hay que pelear es porque no solamente los presos políticos, sino todos los seres humanos en Venezuela se les respeten su derecho humano. El sol es un derecho humano. Todos los presos de Venezuela tienen derecho a tomar sol. Eso no pasa en muchas cárceles del país. Políticas y no políticas. Y yo quisiera llamar a la reflexión al chavismo bueno que todavía queda. Porque seguramente queda. Yo no soy una persona radical. Yo creo que en todas partes hay gente buena. Eso no se puede permitir. Somos venezolanos, somos gente. Nosotros somos seres humanos. Y hoy somos nosotros y mañana puede ser otro. En Venezuela no se puede permitir que haya presos sin tomar sol. Como yo pasé un mes completo sin ver la luz del sol la última vez cuando amanecí el sábado y hoy la luz del sol en mi casa, yo tenía un mes sin ver la luz del sol. Yo le pido a todo el mundo de buena voluntad de este país que no permita que eso pase. Porque nosotros tenemos un gran futuro juntos. Pero tenemos que aprender a convivir. Y la aniquilación no es parte de la política. John, muy importante eso que has dicho, que comparto en cuanto a que la política no puede tratarse de eso. Pero fíjate, cuando ustedes llamaron a votar en las elecciones regionales, los presos políticos fueron castigados, muchos de ustedes. Por eso fue que pasaste un mes sin sol. Y en aquel momento tú llamaste a votar. Ahora estás llamando también a votar. Y no solamente que estás llamando a votar, sino que eres candidato a la alcaldía del municipio de Latillo. En aquel momento, lo que ustedes declararon seguramente molestó a las autoridades que controlan estas cárceles y por eso el castigo. Pero seguramente esto que estás haciendo hoy molesta a buena parte de la dirigencia opositora que no está de acuerdo con participar en estas elecciones. Me refiero a la dirigencia de Primera Justicia, de Voluntad Popular. Bueno, Acción Democrática también tomó la decisión de participar. Y otros partidos, la Causa R, etcétera, Alianza Bravo Pueblo. Pero particularmente el partido en el que tú has militado, que es Voluntad Popular, pues incluso anunció la expulsión de militantes que acudieran a este proceso. ¿Estás consciente de que el paso que estás dando te coloca, de hecho, fuera de las filas de Voluntad Popular? Y me gustaría saber cómo fue el acuerdo con Avanzada Progresista para el apoyo a tu candidatura. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conversar de estos temas con John Goicochea. Nuestra etiqueta Goicochea, la una. Orglovisión, ya venimos. Orglovisión, ya venimos.